hola a todos amigos de mayoristas de ópticas estamos en esta mañana de martes con un invitado súper súper especial aquí desde miami estamos con doralice y bueno estamos comenzando un debate espectacular que todo el mundo siempre está hablando de los lentes terminados y semi terminados con las cosas nuevas que están saliendo todos los días así que si estás ahí en facebook conectarte con nosotros para que te enteres de todo y puedas hacer las preguntas que tú quieras así que conectarte te presentamos a mariano portillo él es el experto de esta línea tan espectacular que ya está disponible en mayorista de ópticas puntocom la línea es majestic así que mariano qué tenés para contarnos en esta mañana cómo están buenos días buenas tardes depende de dónde estén ustedes y estábamos teniendo una conversación muy interesante respecto de la problemática de luz azul aquí con doralice entonces me contaba las diferentes opiniones y comentarios que tienen sus clientes en toda latinoamérica y es muy interesante porque es una tecnología que ya está madura en el mercado hace algunos años atrás año y medio dos y nosotros los entes más estipos en los pioneros introducir esta tecnología en toda latinoamérica y con el tiempo diferentes fabricantes fueron incorporando otros productos para competir con esta línea y nos encontramos hoy con una con un portafolio amplio aunque no todo es lo mismo entonces conviene tener algunos detalles bien claros para diferenciar y llevar al mercado a nuestros pacientes o clientes el mejor producto disponible porque no necesariamente tiene que pagar mucho más caro o para llevar el mejor producto la diferencia está en la información entonces lo que tenemos acá es una serie de productos diferentes materiales tenemos cr39 tenemos cr39 fotocromático tenemos policarbonato tenemos tribex y tenemos blue light cut acá lo que lo que estábamos hablando cuando realice es que cuando tenemos vamos al médico por por molestias visuales ojos secos rojos sobre todas las personas que pasamos mucho tiempo detrás de una computadora el médico nos recetaba poli con ar o cr con ar o algún índice medio bueno eso cambió y hoy los los médicos están de a poco conociendo los materiales que cortan la luz azul entonces lo que queríamos hacer es algunas pruebas de los diferentes materiales y cuál es su capacidad de corte entonces si nosotros utilizamos un producto por ejemplo un policarbonato un policarbonato con ar fotocromático voy a sacar acá esto es una marca y que no puedo decir la marca por cuestiones esto es un espectrómetro de miniatura que me va a decir esto emite 420 nanómetros y lo veo reflejado en el celular que bueno entonces lo que esto reemplaza o apoya el uso del láser de la de la de la algunos le llaman linterna puntero es un láser es el láser emite 405 más o menos 10 nanómetros esto emite 420 o sea que podemos ir un poquito más allá hacer un poco más precisos para comparar la capacidad de corte de diferentes materiales y mostrárselo al paciente en el mostrador si fuera necesario o al menos tenerlo para nosotros y decidir cuáles son las mejores opciones de compra de materiales entonces si si voy a ofrecer un policarbonato fotocromático como éste que es de primera línea a nivel también bastante caro en toda latinoamérica es un material premium aunque no tiene la capacidad de corte suficiente que tengo que leer yo ahí 100 por ciento son los 420 nanómetros 90 y en este caso 88 va bajando porque es fotocromático entonces se va activando y deja pasar cada vez menos pero aún así no va a bajar del 70 por ciento que significa que el 70 por ciento está pasando entre esos rayos azules nocivos si yo utilizo por ejemplo un material bien caro como el tribex por ejemplo que tenga antirreflejante lo mismo 87 si eso es lo que va a estar pasando no vamos a grabar esto para así lo comparamos tenemos este lente ahí vamos a grabar acá si yo utilizo un poli con ar un poli con ar un poli con ar tenemos el entender y lo memorizamos bueno lo mismo está haciendo la transmisión la transmisión vamos a esperar un poquito la idea es mostrarles siendo el 100% los 420 nanómetros como los diferentes materiales dejan o no pasar ese rayo vamos a sacar y poner otra vez porque no hizo la medición ahí está apretá el segundo es el de en medio eso ahí está genial Blue LightCut entonces en cualquiera de sus líneas de materiales la más digamos accesible la que tiene mejor relación beneficio y precio es el 1.56 Blue LightCut con antirreflejo que vende mayoristas de ópticas fíjate la diferencia si es bastante apretá el tercero entonces ahí nosotros podemos mostrar a los clientes como el Blue LightCut se diferencia incluso comparando con otros materiales de Blue LightCut de altísimo valor en el mercado valor económico me refiero de diferentes marcas ya sea policarbonato o resinas especiales el desempeño es muy a favor claro que no debe cortar el 100% teníamos una conversación recién con Doralice en la cual me comentaba que hay productos amarillos con color que son muy efectivos y en el corte de luz azul aunque no es conveniente según los expertos que todo el espectro del azul del espectro visible se corte sino que hay algo que debe pasar y se trata del espectro de luz azul turquesa que es benéfico incluso entonces nosotros Majestic tiene un departamento de servicio técnico que puede enviarles información a través de mayoristas de ópticas técnica y de educación para apoyar la gestión de vida yo creo que eso sería porque hay una confusión entre yo veo entre los ópticos y los profesionales que ellos no distinguen bien el amarillo el lente amarillo y el blue light cut les podría explicar exactamente cuál es la diferencia y por qué aconsejamos más hoy día justamente la diferencia está en que tiene que pasar algo del azul el amarillo es un excelente bloqueador de luz azul aunque bloquea todo el espectro visible del azul lo cual no es conveniente el beneficio del blue light cut es que deja pasar el azul benéfico es un bloqueo selectivo así es como lo llamamos bloqueo selectivo de esta manera podemos dejar pasar ese azul benéfico mientras que el azul nocivo no entra al sistema visual recordemos que está probado estuvimos hace poco en una conferencia donde científicos aportaron cada vez más muestras respecto de los efectos nocivos de la luz azul entonces todas aquellas personas que estemos expuestas 8 horas del día no solo a pantalla sino a sistemas de iluminación LED tenemos que usar este tipo de protección y lo más importante son los niños hoy tenemos para la industria óptica una oportunidad sin precedentes que es voy a llamarles mercado espero que no se malentienda porque eso es una problemática que tiene que ver con afectar la salud y con niños pero bueno también nosotros además de servir con un producto para la salud también somos empresarios es un mercado que se abre sin precedentes es el de los niños que antes solamente estaba abierto para aquellos niños que tenían vicios de refracción el cual bueno los médicos le recetaban un lente hoy todos todos los padres tenemos la responsabilidad de proveerle estos lentes a los niños sobre todo y hay una cosa que el amarillo tampoco logra es afectar la no afecta la percepción del color entonces son completamente transparentes si super útiles exacto exacto y al niño bueno mayoristas tiene una gama de monturas para niños espectaculares entonces podemos combinar esta tecnología con monturitas muy lindas para niños y los dejamos protegidos no necesariamente lo tienen que usar durante todo el día lo pueden usar durante la noche está probado también que el ingreso de luz azul al sistema ocular afecta la producción de hormonas que favorecen el sueño entonces los niños van a estar sin sueño se van a acostar tarde cada vez que utilizan estos dispositivos sobre todo en ambientes oscuros donde la pupila se dilata tienen células muy sensibles están jugando en la en la tele los jueguitos eso también afecta muchísimo claro todos tenemos niños adolescentes chicos yo tengo hijos adolescentes y están cuando vuelvan a saludar a la noche con todo oscuro y su cara iluminada de azul eso es terrible muy malo yo por lo menos mis hijos ya están con unos lentes claro entonces eso al mediano plazo también está probado que afecta no solo las células de la retina sino también cuestiones como miopía precoz hay que hay que tener una previsión estamos frente a una oportunidad de servir a nuestros pacientes y también una oportunidad de negocio ¿no? si ¿por qué no decirlo de esa manera? y ahora estamos ya en otra etapa creo que el mercado ya es consciente ¿no? estuvimos hace poco visitando Centroamérica México todavía la gente no entiende todavía no llegó el mensaje si pero yo creo que les va a llegar rápido porque yo me estaba fijando en la en la última edición de la revista Nuestra Industria hay marcas que están promocionando ya con el lente blue azul eso son como un estándar como un estándar exacto es plano si ya viene entonces que están ellos incentivando es a la gente que compren no hay necesidad que no tienen que tener la necesidad de usar prescripción claro pero van a empezar a promocionar están promocionando porque eso fue la última lo último que yo he visto si que marcas famosas famosas en el mercado están poniendo lentes blue azul planos para la gente y sabes por qué porque tiene la misma protección que un lente solar exacto frente a los rayos UV porque no sólo protege de los rayos de luz azul entonces por qué no usar un tipo de lente como este un lente que te protege incluso en días nublados cuando vos nunca usarías un lente de sol pero aún así podés estar protegido porque hay emisión de radiación UV sí entonces un lente de policarbonato corta el más o menos el 40% ya por defecto por el por el material 30 o 40% es lo que deja pasar del UV que es muy bueno un lente de trivex también pero un lente blue light cat cero deja pasar del UV ya no estamos hablando de luz azul entonces también es una excelente opción para usar como lente oftalmica ¿no? sí porque el problema hoy en lo que estamos en esta era es eso en las computadoras todo lo que es internet entonces la gente está trabajando ocho horas en la computadora sí nosotros acá en la empresa todos están usando lentes con prescripción los blue light y se nota ¿por qué? porque todo el mundo empecé yo yo fui la más obediente seguida porque tenía mucho dolor de cabeza y viste que se nota el cambio y ahora cuando yo hablo con otras personas colegas o lo que sea que están mucho en la computadora cuando se me quejan me dicen ay sabes que estoy tan cansada ya hoy lo primero que es que yo le aconsejo que use el blue light funciona y te quedas así como que gracias a Dios hay muchos detalles yo los invito a comentar y a preguntar porque es una excelente oportunidad ok vamos a interrumpir un poquito acá ya tengo un comentario de una persona que nos saluda desde México y él nos dice ¿podrían hacer la prueba con un fotocromático AR? sí la hicimos recién ok ¿cómo se llama el amigo? él se llama Sinue Sinue bueno mire lo vamos a hacer vamos a activar el aparato mientras yo les quería contar hay muchas hay muchos detalles también y con gusto estamos a disposición para enviarles el material hay múltiples preguntas nosotros damos conferencias en diferentes países por ejemplo aquellos que quieren poner un palito y quieren digamos alguna manera poner obstáculos ¿no? con alguna intención ah bueno pero entonces si lo uso blue light durante la noche no es bueno porque me voy a dormir en el auto porque si favorece el sueño bueno claro esto pasa claro favorece el sueño hay un producto también para drivers para manejar que te mantiene alerta ¿no? si un camionero claro vamos a hacer la prueba con un mira yo tengo un un foto con AR de resina y un foto con AR de policarbonato si son dos diferentes ahí va entonces vamos a dejarlo activarlo vamos a dejar un ratito ahí a ver si no se me cae y seguramente a medida que active va a ahí va va reduciendo de a poquito va reduciendo ¿no? este es un producto de con el material fotocromático en la masa esto es CR39 ahora vamos a poner un policarbonato este es un policarbonato de una primera marca de una primera marca entonces a medida que active no lo grabé no lo grabé a ver si tenemos otro a ver si tenemos otro bueno este es blanco esto esto es blanco pero aún así el el material el material de de policarbonato esto es un blue de cat blanco el material fotocromático ya sea que sea de capa o de masa no no bloquea más allá de los 400 nanómetros aún activado eso lo tenemos super probado y hay otras preguntas hay muchos detallitos por ejemplo ¿es necesario tener una capa antirreflejante? bueno la capa antirreflejante funciona como filtro de luz azul tiene que ser esa capa azul bueno eso está en discusión hay el asunto es que el corte efectivo de luz azul no se produce por reflexión sino por absorción entonces las capas antirreflejantes actúan por reflexión del azul no sólo no o sea no cumple la función que cumple el blue light cap no alcanza su capacidad de corte como la que tiene luz azul lo mismo que los colores los colores los filtros la tecnología de filtros naranjas amarillos claro que cortan los azules aunque afectan la percepción del color y cortan también los azules benéficos Mariano hay una persona que se llama Jackson él pregunta de pronto tú nos puedes ayudar con esta pregunta dice un foto cromático ¿cuánto se oscurece a la comparación de un transition? ¿qué porcentaje? en realidad la diferencia está en el tiempo y en la tecnología de fotocromático hay dos cuestiones la primera es no estamos preparados para hacer una demostración de fotos podría ser tema del próximo muy interesante porque está bueno el tema el transillo tiene una velocidad de activación bueno óptima comparado con otros materiales del mercado es una capa todos lo deben saber es una capa en el sobre la superficie del lente nosotros tenemos Majestic tiene dos tecnologías una capa y una masa es decir el material fotocromático en la capa como el Transitions y el material fotocromático en la masa en el componente del monómero del lente el color al cual llegan ambas tecnologías comparado con el Transitions es similar la diferencia está en la velocidad de activación aquellos productos que tienen en la masa bueno tardan bastante más para activar y para desactivar no sólo para activar más para desactivar para activar es parecido más para desactivar ahora la diferencia del precio es notable y nosotros estamos trabajando en una tecnología que es el Majestic con Sun Sensor todavía no está en el mercado que prácticamente no va a haber diferencia que es una materia prima que ahora se hace y se provee desde Japón aunque Majestic también tiene tecnologías en la capa que son muy similares al desempeño del Transitions aunque el precio también es muy similar entonces para resumir hoy tenemos disponible una tecnología en la masa que es el producto del Majestic Photo tiene una excelente velocidad de activación un excelente color tarda algo más que el Transitions en desactivar eh aunque lo que vos tenés que evaluar eh Jason Jackson lo que tenés que evaluar es si el precio realmente hace ese peso ¿no? que pesa más el precio o ese desempeño de la desactivación que de todas formas es bueno está por encima del promedio del marcado lo podés pedir por Majestic Photo con AR mayoristas de ópticas lo tiene terminado de determinado foto con AR del más esférico más cuatro menos cuatro hasta el cilíndrico menos dos para entrar inmediato y seguramente te están preguntando acá tenemos otro invitado muy especial con un martillo lo tiene Duralice por si yo por las dudas si Mart me estaba pegando por abajo porque queríamos mostrarles el desempeño de un nuevo material que se llama Smart Smart Blue Lightcat inteligente claro entonces a comparación con el Blue Lightcat tradicional este Smart está diseñado para resistir todo tipo de impactos que es Blue es Smart Blue tiene una cosa exacto es una mezcla de tecnologías en español es lente inteligente verdad si entonces y además es súper transparente y combina la tecnología esto es un material uretano que nosotros comercializamos ya hace varios años esto es lo nuevo Mariano si es nuevo en Latinoamérica combina las propiedades por ejemplo del Travex que es un material lo más resistente que se conoce en el mercado incluso más que el policarbonato especialmente para la gente que practican deporte si claro deportes trabajo eh niños pero sobre todas las cosas montados al aire como los que estás usando vos no tiene límites porque es un material muy resistente y para aquellos amigos de los medios que son laboratorios es muy en el caso del semi terminado es muy fácil de producir no como el Travex que es muy duro perdón entonces lo que vamos a hacer es interesante y yo sé muy interesante yo sé que mucha gente no conoce todavía que hay esa opción para ciertas personas que necesitan ¿verdad? sí fue un éxito total en Colombia ¿eh? entonces ¿por qué? bueno porque combina tecnologías y este es un material que compite con otras marcas que no puedo mencionar pero que vale mucho más precio y también hay una combinación de tecnologías pero la parte de resistencia y la parte de corta de luz azul no llega a ser como este pero en cualquier caso queríamos probarlo de una manera sí Mariano una pregunta más ¿qué diferencia hay del lente Majestic Blue Light Cut y el nuevo que ha salido de Majestic Blue Light Smart? ¿cuál es la diferencia uno del otro? la diferencia ¿cómo tú recomendarías usar uno del otro? tres la primera el valor AVE el valor AVE del SMART es elevadísimo es de 44 entonces tiene mejor calidad óptica número dos el peso específico es más liviano ah ok eso es bueno número tres la resistencia a los impactos porque cumple con el ANSI Z87 wow cosa que el regular no lo cumple por eso también hay una diferencia de precio pero entonces eso lo que nos vas a demostrar ahora es la resistencia del nuevo lente de Majestic sí el lente inteligente ok vamos a mover por aquí acompañarnos por acá Mariano y Doralice bueno vamos a ver entonces yo voy a probar un lente de esto es CR CR39 ok entonces vamos a hacer la prueba de resistencia al CR39 wow wow vamos a probar smart smart entonces ya vimos Mariano contame que vimos primero CR39 ok y ahora vamos a ver wow wow impresionante impresionante nada de nada y si se puede ver la superficie ni siquiera está dañada o nada claro y me preguntan este material es más caro que el policarbonato obviamente por y me bueno entonces uso policarbonato no pero hay una diferencia importante el policarbonato es resistente pero es blando entonces tampoco se rompe pero que pasa mira la superficie como se marca wow ahí podemos ver te va a proteger el ojo pero no vas a poder usar mas el lente el otro el smart es especial para fíjate es como un safety verdad fíjate exacto es una seguro lente de seguridad seguridad no hay material más seguro que este para un lente y tiene blue light todo a la altura del tribex si con una diferencia de precios no a favor del majestico me preguntan que índice de refracción es es 1.56 1.56 ok perfecto ahí para jackson que pregunta 1.56 entonces y esta tecnología de smart está ahora combinada con el blue light cat lo vas a ver bueno hemos rediseñado la imagen la imagen nueva de blue light cat va a ser ya es diferente esta es la última la versión está disponible en los próximos 30 días para entrar inmediato a Miami ok hay algo conociéndole a nuestro cliente yo sé que me van a preguntar esto esto como pueden conseguir bueno esto es una aplicación o sea en el futuro podemos explicarle pero igual yo sé que nos van a preguntar más tarde esta aplicación trabaja junto con el esto es un espectrómetro portátil esto es un espectrómetro portátil que vamos a tener disponible en dos semanas para que ustedes lo puedan llevar y se instala en el teléfono claro esto es sencillo esto es sencillo junto con la compra del espectrómetro ustedes descargan la aplicación que le vamos a informar cómo hacerlo y ya está y lo pueden tener en el mostrador de la óptica y mostrar y también otra vez son dos funciones primero mostrar cuáles son lo mismo que hicimos acá porque es muy fácil de entender para el usuario y lo segundo es yo mismo como óptico tener diferentes muestras de blue exacto y probar esto es un desafío también para mí porque bueno también me expongo nos exponemos a que prueben otros materiales pero tenemos mucha confianza exacto es uno de los mejores la clave está en la materia prima la clave está en la materia prima la materia prima con la cual están fabricados lentes Majestic solamente está disponible en cinco fábricas alrededor del mundo las cuales son dos las que fabrican los lentes de Majestic entonces no están todos lados ¿no? y ahí está la clave exacto muy bien hay más preguntas no eso es todo Oralice, ¿quieres agregar algo para nuestros clientes las personas que están mirando que se han conectado? si, yo lo que quiero es que si tienen más preguntas aprovechen porque esta es la oportunidad que tenemos acá Mariano, tenemos el material entonces todo esto está ocurriendo porque todos los días nosotros recibimos preguntas y entonces para facilitarles ya este material, este video ya va a ser un material de respuesta para ustedes así que si ustedes quieren colaborar, tienen más preguntas, aprovechemos ahora y le saquemos a Mariano del Jugo porque él no siempre está por Miami entonces vamos a aprovechar y vamos a sacar todo lo que él sabe para que podamos nosotros también educar a nuestros clientes porque si no sabemos cómo le vamos a educar a nuestros clientes y es tu responsabilidad como óptica lo nuestro es venderte lo mejor y el tuyo es educarle al cliente y así vamos a ir mejorando cada día más el Majestic acuérdense que es una opción para todas las personas que quieren lo mejor especialmente para Sudamérica y para todo Latinoamérica lo mejor el que cumple con el requisito que tu cliente quiere pero no quiere pagar el exceso de precios que hay por allí entonces esta es una opción demasiado buena nosotros por eso tenemos Majestic porque sabemos el efecto que va a tener con tus clientes así es Mariano, ¿algo para agregar? no, solamente agradecer la oportunidad que nos dan de hablar es verdad, yo viajo mucho y a veces no tenemos el tiempo este es un tiempo importante me quedo con el mensaje de Oralice de concientizar, informar y educar porque estamos haciendo un servicio además de un negocio y tenemos una herramienta interesante así que bueno, así que cualquier pregunta que tengan ya saben que se pueden contactar con nosotros estamos en línea a través de WhatsApp yo sé que muchas personas se han quedado sorprendidos por el nuevo lente están dejando comentarios que quieren acá una persona en Ecuador quiere ser distribuidor de estos lentes también así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y cualquier pregunta nos dejan saber y nos vemos en el próximo video chau chau chau